Bueno, toca hacer otros esos vídeos donde estoy explicando una cosa que acaba de llegar muy rápido ¿Por qué? Pues porque este es mi canal y hago las cosas que me gustan Acaba de salir YouTube Premium en España, lo que antes muchos conocíamos como YouTube Red Y que muchos tenían miedos a la hora de llegar, pero vamos a centrarnos ¿Qué es YouTube Red? Primero, es opcional, bueno, se llama Premium Centramos en que es Premium y si digo que es Red, pues hace como que no lo habéis oído YouTube Premium es totalmente opcional y puedes tener una cuenta individual por unos 12 euros al mes Que es carete o puedes tener una cuenta familiar con hasta 6 personas por 18 euros al mes Y eso se comparte el gasto entre todos y luego ya luego pues lo vais a payas Que oye, es un buen precio si consigues juntar a otras 5 personas y cada uno pagáis 2 o 3 euros al mes Para que así pues podéis tener cosillas gratis con YouTube ¿Qué tendréis con YouTube? O Premium, tendréis primero 100 anuncios Y esto significa que no tendrás ningún anuncio y es que además estarás ayudando directamente a los creadores que tú ves Dependiendo de la gente que tú ves, esa gente recibirá un dinero a través del programa de YouTube Red Es decir, los creadores van a ganar aún más dinero Lo cual es genial, es maravilloso Porque así se compensará muchísimo más los creadores de contenido que hagan anuncios largos Aunque luego pongan anuncios Así que todos ganamos, supongo Este está ahora mismo en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México, Corea del Sur, España ¡Ey! Austria, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega ¡Ey! Quiero ir a Noruega Rusia, Suecia y Reino Unido Los suscriptores de WorldPlay pues tendrán también cosas así Pero estamos hablando de YouTube Premium Así que si queréis mirarlo pues echadle un ojo Que es que además también tiene algunas cosillas como las series originales Como los YouTube Red Originals Como ese programa de PewDiePie que luego le cancelaron También tienen cosas como Cobra Kai o Impulse O me ponen aquí algo y a él le interesará Así que supongo que es una buena forma de mirarlo Ahora en serio, si queréis realmente apoyar a los creadores que tenéis Pues pensad en YouTube Premium que además te permite descargar vídeos en el móvil offline De forma totalmente sencilla Y ponerlo para que se vaya escuchando en segundo plano De forma oficial Sin aplicaciones que te roben nada Así que... ¡Eso!